Día Mundial del Atún Cada 2 de mayo, se celebra el Día Mundial del Atún, una fecha que impulsa la pesca sostenible, para evitar el peligro de extinción, de una de las especies más consumidas, en el mundo por su alto valor nutricional. Fue en el marco de la Asamblea General, de las Naciones Unidas de diciembre de 2016, cuando se proclamó la celebración del Día Mundial del Atún mediante la Resolución 71-124. La iniciativa establece la importancia, de generar conciencia y normas, que garanticen una gestión pesquera sostenible. Se intenta preservar esta especie, para evitar su reducción poblacional progresiva, y posible peligro de extinción. ¡Feliz Día del Atún! ¡Feliz Día Mundial del Atún!